...abarca los accesos y abarca también toda la reparación de calles de ripio que también tenemos. El tema de bacheo, con respecto al acceso Güemes, que es uno de los que quedó muy... Bueno, en realidad los dos accesos que no estaban reparados quedaron en muy mal estado después del diluvio. De manera que, bueno, ayer con personal de Vierce y continuamos hoy con personal municipal en la reparación y el bacheo del acceso Güemes, donde fue un sector donde se cortó directamente el asfalto. Y el acceso Martín Fierro, que es el otro acceso que ya estaba en muy mal estado, con lo cual ya estaba prevista la reparación para los próximos días, digamos, estaba previsto el inicio de esa repavimentación, ocurre que, bueno, nada con esto del diluvio, ahora Parque Industrial está en una situación de, digamos, las calles alternativas que se deben usar también están en muy mal estado. De manera que, bueno, yo estimo que en los próximos días arranca la reparación y la repavimentación como estaba previsto para el acceso a Martín Fierro. Lo otro se va a hacer bacheo, acceso por ruta 65 se estuvo bacheando con personal municipal. Digamos, primero tratamos de garantizar la accesibilidad por el estado que tienen en este momento los tres accesos. Y bueno, después también se está trabajando sobre calles principales, calles troncales, que permitan el paso de tránsito pesado. Gracias. 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 Gracias.